¡Bien! 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 ¿Qué pasaba? ¡Bien, Lucas! ¡Sigue! ¡Sigue! Un gol del... ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, en el portavoz yo tenía uno, en su habitación le he visto uno negro por encima de la cama, por encima de la cama, por encima de la cama. Esto es lo que está ahí, el cuchillo. Venga. ¡Sal de ahí, Vicente! ¡Sal de ahí, Vicente! ¡Para un poco! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¿Quién ha sido? Ahora no, ahora no. ¿De la verdad ha salido o no ha salido? ¡Claro que sí! ¡Venga, atentos ahí, Álvaro! ¡No ha salido, Álvaro! ¡No ha salido! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete!